Infinity Estamos rompiendo maíz Lo fuerte como tal Estamos rompiendo maíz Hawái de vacaciones Mis felicitaciones No te haga falta na' Aparentemente na' Si necesitas reggaeton, daddy Sigue bailando, mami, no pa' Da mi ritmo, siente el magnétimo Tu cátedra es la mía, boom, hace un sismo Si necesitas reggaeton, daddy Sigue bailando, mami, no pa' Yo hoy estoy aquí imaginando Reggaeton Ayer me besé si no pude esperar Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que lo has olvidado Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste Repetimos esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La pasamos bien Y me va a decir que borró Por si acaso, baby, no te... Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manita No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una masita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo te siento con el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y joder Yo te siento con el ritmo y mueve los pies Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema a mí Si desde el principio siempre tuve para ti Nunca me avisaron por ti Uoh, 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 uoh No temor Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema Que dirá guardar rancón Tú vacilou primero Solo me la exigir Maluma, baby Relax, no fui mal, confés Vamos hacerlo como si fuera cá Uoh, 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 uoh Wow wow rrrra, rrrra, blrrra tranquila, dale baby dale que antes no hace fila Mano wow 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 wow, wow wow wow, blalarra tambiénmente Tranquila, dale baby que tú eres la que más komila Nano, la estoy provocando pa que suba, suba La temperatura Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Te estoy buscando Te espira mal oído No tengas miedo solo Si se lo nació Si se lo nació Si se lo nació Y juro que esta noche Te subo la temperatura Estamos rompiendo maíz Fuerte como traje Estamos rompiendo maíz Como los Louis Vuitton Hasta las crocs Haciendo money Me la lamben El que es Tiene que sufrir Viendo como los míos se expanden Mi mesa es que lo hago yo Todo el mundo se pinta el pelo La colisión Como rompió Cristiano en Madrid Esa es como eso terminó ¿Cómo fue? No te no sale el sol Y tú te vas corriendo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Y siempre que se va Regresa a mí Y felices lo cuento Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Tú a mí me gustas más que el chocolate Así es que me arregola Sé que estas no son horas Te acuerdas de noche Estrella La luna Las velas Champaña Siento Como tú te atreves A llegar Involucrante Y pudiera darle cuatro likes A tu a tu foto Sin compromiso Y debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace ratito Te bajo el agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces negras Ok Un capítulo más de Baby Sí ¿Qué pasa? Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Está claro que tú Mereces a alguien ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito Solo fue amarte Yo sé que por tu parte No sientes rencores Quizás mañana vuelve Baby G Channel Genio Los Red White Y yo fui el primero en tu vida ¿Vamos a hacer un minuto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay un minuto No hay un minuto No hay un minuto No hay un minuto Todo lo sé Solo hay un minuto Y no hay un minuto ¡Como Navy! Aparentemente no Pa' que yo vea Cómo se va Pa' que yo vea Cuento de todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando viste te lo va a creer Actúo el viernes de papel Baby Buenos días, buenos días Looking fresh, baby J Balvin Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tú Tienes ganas así de lejos, sé Súbele al bajo pa' poder meter Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la pena Qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de estar Tomé esa noche que daño mi mente Quedé loco o inconsciente, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Ey, ey, ey Qué pena Tú no menos, pero tu cara J Balvin Maluma, baby Los niños de Medellín Lo bueno tardar Let's go Ahí los tienen Infiniti Infiniti Chau, 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 chau cirá Gracias por ver el video.